Hemos invitado a Esteban Domecq, que es economista de la UBA Magister en Finanzas y Economía de UCEMA. ¿Frente a qué estamos? Mirá, hay que entender, yo diría, la economía argentina está atravesando un escenario económico atravesado por tres frentes. Sí. El primero es un frente de largo plazo, que yo llamo estructural, que tiene que ver con los desequilibrios macroeconómicos que arrastramos en este ciclo de esta inflación que tenemos desde el año 2011. Sí. Ahí tenemos tres frentes, el fiscal, el monetario, el externo. Bueno, hoy diría yo una normalización después de la herencia y mala praxis inconclusa, podríamos decir muy avanzada, es cierto, pero inconclusa. Sí. Podríamos decir 70, 80% de los problemas están resueltos, pero todavía falta. Sí. Esteban, usted está hablando de la herencia y mala praxis. Sí. ¿La mala praxis de quién? Y de la actual gestión, digamos. Perfecto. Tenemos tres años donde el gradualismo intentó resolver los desequilibrios muy lentamente. En algunos de los frentes se ha avanzado, en otros no tantos. Entonces, a partir del 10 de diciembre, claramente vamos a estar hablando de la herencia 2, conjunto de todo esto. Claro, claro, claro. Pero insisto, gran parte del problema en algunos de los frentes se ha avanzado, en otros no tanto. Ese es el primer plano que tiene que ver con el largo plazo. Sí. El segundo frente tiene que ver con algo coyuntural y es el corto plazo que tiene que ver con la recesión que comenzó el segundo trimestre del año pasado. Sí. Con la sequía, la posterior corrida a cambiar y es una crisis del sector externo, de balanza de pagos, muy condicionado por el programa de estabilización con el FMI. Claro, claro. Hemos de asegurar la disponibilidad de dólares para que esta economía pueda transitar esta fase recesiva. A ver, es decir, que cuando Macri sale ayer a decir, sube el riesgo país porque los mercados internacionales creen que la Argentina va a votar para volver atrás. Ahí, yo diría, nos metemos en el tercer frente que tiene que ver con las expectativas. Ahí está. El tercer plano está totalmente condicionado por el ciclo electoral, por las elecciones presidenciales del 27 de octubre. Y ahí hablamos de credibilidad, de expectativas y de confianzas. Nosotros lo que estamos viendo ahí es, en realidad lo que está transitando Argentina es un escenario casi binario, blanco-negro. Y no es menor, porque el blanco-negro te puede determinar si terminamos con la normalización macroeconómica y evitamos un posible eventual default y la Argentina puede empezar a crecer por los próximos años. O si la Argentina quiere volver atrás y vamos a una reestructuración y es un signo de interrogación muy importante. Entonces, uno piensa estos seis meses de cara a las elecciones presidenciales del 27 de octubre, tenemos que saber que este tercer frente, este tercer espectro, que es el de expectativas, va a ser muy inestable. Van a ser meses de mucho nerviosismo y vamos a estar muy pendientes de las noticias. Y las noticias van a ser locales e internacionales. Y el termómetro va a ser el tipo de cambio que se va a estar moviendo entre las bandas en esta zona de no intervención en función de lo que esté pasando afuera o adentro. La sensación que uno tiene es que ya directamente hay días en que no pasa nada, sin embargo la especulación está ahí, como en la nube, en el aire. Y se sigue mirando muy de cerca a la Argentina con consecuencias muy inestables, como esto del dólar y del riesgo país. Entonces, digamos que, esto es muy importante para mí, los tiempos de la política no son los tiempos de la economía. Hoy la economía tiene un programa de estabilización de emergencia financiero que tiene que tirar hasta el 10 de diciembre. Recién ahí podemos pensar en un programa pro crecimiento. Pero, digamos, si uno quiere estimular en este contexto la economía vía impulsando la demanda agregada con más gasto público, con desequilibrios fiscales, monetarios y demás, automáticamente puede agudizar los desequilibrios, aumentar el atesoramiento, disparar la inflación, etc. Entonces, lamentablemente, hoy el programa macroeconómico está totalmente supeditado a los tiempos de la política. Totalmente. Los argentinos somos rehenes de eso y también, de alguna manera, esclavos de nuestra historia. Porque nosotros tenemos mucha historia de gobierno que no terminaron, de default, etc. Entonces, hoy tenemos que transitar y bailar, digamos, con esa. Bien. Esteban, Argentina es un país que durante décadas y si no durante toda esa historia gastó más de lo que le entraba, ¿no? Sí. O sea, si yo cobro 5.000 pesos y gasto 15.000, tengo un déficit de 10.000 y estoy frito, ¿no? Correcto. Ahora, el gobierno intentó bajar esto, el déficit, para tratar de subir lo que le ingresa. Y para eso había que hacer un ajuste. Los mercados, y escuchan muchos economistas decir, el error fue el gradualismo. Pero en cuanto empezó el gobierno de Macri, empezaron las marchas diciendo que era un ajuste salvaje, que era un desastre lo que se estaba haciendo porque se estaban aumentando las tarifas. O sea, desde un lugar dice que el gradualismo fue malísimo y desde otro sector dice que el ajuste fue desde el día uno. Sí. Digo, ¿es correcto? Hay que ponerlo en perspectiva. Digamos, en el año 2004 Argentina tenía superávit fiscal de casi 3 puntos del PBI. El gobierno de Mauricio Macri a fines de diciembre de 2015 asume con un déficit en el año 2015 de más o menos 6 puntos del PBI. El problema no era sólo el tamaño del déficit. Una economía con un déficit normal puede transitar y no entrar en problemas de deuda, inflación y demás. Teníamos un problema de nivel de déficit, 6 puntos del PBI, y un problema de dinámica de ese déficit. ¿Qué quiere decir con esto? Casi todo el gasto estaba indexado de manera tal que el gasto público año a año todavía sigue incrementándose con una recaudación que estaba técnicamente en términos reales estancadas. O sea... Y Macri no hacía la primera parte de corrección del gradualismo... ¿Ese déficit qué es? ¿En qué se está gastando de más? Claro. Bueno, después habría que discutir en qué, digamos. 60% del gasto público son prestaciones sociales, tenés un 15% de funcionamiento... Pero que habría que achicarlas, habría que anularlas. Digamos, en algún lugar vos tenés que equilibrar, porque si vos no equilibras, esto después es o más deuda o más inflación. De alguna manera... Sí, pero vos decías esto, ¿no es cierto? Criticaron los mercados y el gradualismo... Claro, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Lo vamos a lo siguiente. Vos decías que gran parte de ese déficit se explica por el apoyo a planes sociales. Sí. ¿Qué decían los mercados? ¿Que había que anularlos o sacarlos? No, no lo creo, porque de alguna manera vos tenés que tener contención social. Yo creo que eso es una de las grandes virtudes del proceso de corrección, digamos, sin shock social. Pero vuelvo al punto de la dinámica, porque esto es muy importante. Pareciera que hicimos muchísimo esfuerzo todos los argentinos y el resultado es pobre, ¿no? Creo que en eso coincidimos todos. El tema es que ya cortar con la dinámica de deterioro de las cuentas públicas implicaba mucho esfuerzo. La primera fase del gradualismo, cuando recibe 6 puntos de déficit en el 2015, en el 2016 termina casi en 6 y en el 2017 termina casi en 6. Ahí ya habíamos hecho parte de la corrección y sin embargo el resultado era el mismo. Recién el año pasado, cuando se nos corta el financiamiento, nos vimos apresurados a empezar... ¿Por qué el financiamiento? Porque hay un cambio de contexto y hay una... O sea, ¿cambio de contexto significa la pelea China-Estados Unidos? En parte sí. ¿Y pagamos los platos rotos nosotros? No, todos los mercados emergentes sufrieron a partir del segundo trimestre del año pasado. Ya se crean China y Estados Unidos. Convengamos que Argentina tuvo una sequía muy importante. Hay que entender que Argentina arrastra estos desequilibrios, estos problemas de largo y corto plazo y este frente electoral muy complejo. Y con un esquema de tipo de cambio flexible, digamos, vamos a estar muy supeditados a las noticias que podamos tener, tanto del frente externo como del frente local. Tenemos una economía todavía inflacionaria, como hemos visto con los últimos datos del primer trimestre. Eso ya nos da una pauta que el tipo de cambio sí o sí va a tener que seguir siendo para arriba. Uno dice, bueno, va a batir récord prácticamente todo el tiempo. Eso es cierto, pero es todo nominalidad. Pensemos que en septiembre del año pasado el tipo de cambio ya tenemos 41 y estamos hablando de 45, 46, bueno, las pizarras 47. Son 10, 15 puntos de depreciación del tipo de cambio cuando acumulamos más de 30% de inflación. En ese sentido, digamos, tenemos que saber, el tipo de cambio se va a mover hacia arriba. Lo que tenemos que tratar de hacer es que se reduzca esa volatilidad. En ese sentido, vamos a estar de alguna manera moviéndonos entre las bandas en función de las noticias que vayan sucediendo minuto a minuto, diría yo. ¿Y el Fondo Monetario qué puede hacer frente a todo esto? En el sentido de, ¿se va a meter? ¿Le va a dar instrucciones al gobierno? ¿Cómo es ahora, en este momento, la relación de Argentina con el Fondo Monetario? Mira, yo creo que amerita tal vez hacer algunas revisiones o una puesta a punto en lo que es la parte monetaria, que es donde más inestabilidad va a tener el programa. Tengamos en cuenta que un tipo de cambio que se mueve y sobre todo sube abruptamente pone en riesgo todo el proceso de desinflación que tenemos que lograr para recomponer el poder adquisitivo, el consumo y el nivel de actividad. Exacto. Digamos, si hay algo que puede poner en jaque la recuperación, es una aceleración de los precios de la inflación. En ese sentido, yo creo que todos los cañones o todo el cerebro hay que ponerlo en ver de qué manera, desde la política monetaria, puntualmente desde el frente cambiario, podemos reducir la volatilidad. Y yo creo que ahí hoy el Banco Central, desde el lado de las reservas brutas y netas, tiene herramientas todavía para ver si hace falta algún recalegriamiento final o por lo menos para transitar estos meses y hacer uso de ese poder de fuego que tienen las reservas, de modo de restarle un poco de volatilidad al tipo de cambio. Habrá que ver si se puede consensuar conjuntamente con el FMI, que es lo que se requiere. Desde mi punto de vista, cuando uno analiza, bueno, tenemos un problema monetario que arrastrábamos, el año pasado se corrigió gran parte con el desarme de la LEVAC, otra parte quedó contenida en plazos fijos que atrás tienen las LELICS. Digamos, queda todavía un frente monetario complejo, pero desde el otro lado hay unas reservas internacionales arriba de 73 mil millones de dólares, reservas netas de casi 20. Y en ese sentido, yo creo que hay que poner todo el poder de fuego para combatir una eventual corrida cambiaria, que yo creo que va a ir ganando presión o tensión en estos meses, sin lugar a dudas. Vamos a vivir en un estado de corrida cambiaria permanente. ¿Vos qué le aconsejarías, Esteban, a una persona que tiene sus dólares de toda la vida y quiere hacer algún tipo de inversión o de pronto se quiere meter en un crédito o tiene la plata, digamos, como para comprar un departamentito o un terreno? Mira, estamos en un momento donde la macroeconomía y la política van a atravesar seis meses complejos. En ese sentido, digamos, para dar un consejo general, ya sea de inversión, de consumo, de gasto, lo que fuese, es muy difícil. Así que prefiero no hacerlo. Lo que sí hay que tener en claro es que son seis meses donde vamos a tener que pensar mucho lo que hacemos, de analizar mucho lo que está pasando. Sobre todo también pensar a ver qué vamos a votar a partir del 27 de octubre, eventualmente el 23 de noviembre, si hay balotage. Y ahí, recién ahí, creo que se va a despejar si Argentina da un paso atrás o da un paso adelante. Y si da un paso adelante, si termina esta normalización inconclusa o no. Bien. Entonces, una vez que se despeje eso, creo que recién ahí vamos a tener tiempo los argentinos, los empresarios y demás, de pensar hacia dónde nos movemos con nuestros ahorros, con nuestro consumo, con nuestro trabajo, etc. Lamentablemente, es un año de transición muy condicionados por todos estos fenómenos.